En los últimos tiempos, los títulos de Banco Sabadell han confirmado en velas semanales y en precios de cierre por encima del impecable canal alcista por el que se ha estado desplazando el precio con precisión milimétrica desde finales de 2006. Además, lo más interesante de todo es que la ruptura se ha producido con un fortísimo volumen de negociación. Llegados a este punto, lo cierto es que cabría pensar que cualquier potencial corrección hacia niveles cercanos a los 1,92 euros debería ser entendida como una nueva oportunidad de compra. De hecho, si nos creemos la figura, cabría esperar niveles de precios cercanos a los 4 euros en el medio-largo plazo.